Televisión para niños Hola amiguitos, ¿saben que habrá un nuevo distrito en Ciudad Ruhm? Ya empezó la construcción Habrán nuevas calles y jardines Mira, aquí irán los ajuanes Rampas especiales para vehículos Y una nueva base, para el equipo de rescate La base está lista, hay que pintarla ahora Creo que Amber tiene pintura para las puertas, debo invitarla Hola Polly, ¿qué pasó? Amber, ¿no tienes pintura roja? Sí, ven, estoy en el lavado de coches Enseguida voy Hola Polly Hola Amber Aquí está, vamos, te ayudo a pintar las puertas Bueno, empezamos Gracias amiga De nada, pero también hay que pintar el techo azul Que ya vamos a Kleene ¡Sí! ¡Hola! Kleene, ¿tienes pintura azul? ¿Tienes pintura azul? ¡Sí! ¡Ale voy! Y yo traigo las señales de calle y el semáforo Gracias Kleene Comenzamos Y el símbolo especial del equipo de rescate El semáforo El semáforo Perfecto Gracias amigos Olvidaron las luces del semáforo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!